Ernesto Reina, ministro de Medio Ambiente y el vicealmirante de la Marina de Guerra, Nicolás Cabrera Arias, se trasladaron este martes a la isla Saona para hacer el desmentido. Reporteros, fotógrafos, camarógrafos de distintos medios de comunicación, así como hacedores de opinión pública, fuimos testigos de que en 250 metros es el espacio escogido para levantar el proyecto. El nuevo destacamento será construido sobre pilotillos para no afectar el medio ambiente y los recursos naturales de la isla. Y el muelle que se levantará será de madera. En el caso de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que van a tener también un beneficio adicional, y es que vamos a evitar que las drogas que usen el país como puente para llevar drogas a Estados Unidos. El beneficio igual como el gobierno japonés nos está donando para poner los paneles solares, el beneficio que tiene el gobierno alemán, el gobierno canadiense cuando nos hacen apoyo, y otras, los españoles. El viejo destacamento de la Marina de Guerra, que está en Catuano, fue levantado en el 1961, está bastante deteriorado y tiene una dotación de ocho alistados y un oficial. El que sustituirá esa vieja estructura será dotado de moderno equipo de comunicación y el personal será incrementado a 12 hombres. Preservar nuestras instalaciones, brindar calidad de vida a los soldados, y eso se traduciría en una eficiencia en el servicio, para dárselo no solamente al turista extranjero, a ustedes también, nosotros todos, porque este es un patrimonio de la nación y nosotros somos los responsables, conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente. Reiteró que esa instalación estará bajo el control de la Marina de Guerra y que no se alojará ningún miembro de la Armada de los Estados Unidos. No, porque eso es una donación que ellos van a hacer y ellos hicieron su licitación, ellos. Alguien me preguntó a mí, ¿cómo licitaron? Y eso, bueno, pero nosotros no podemos licitar fondos extranjeros, esos son ellos porque ellos fueron los que hicieron la donación. Moradores de las comunidades del Catuano y Mano Juan en la isla Saona expresaron su rechazo a la obra. No estoy de acuerdo, además de eso, antes de hacer eso debieron de tomarnos nosotros en cuenta, somos un pueblo saonense y otra cosa es que la isla Saona, cuando se declaró este parque nacional del este, ya que había muchos moradores que estaban aquí. Ninguno estamos de acuerdo, en construir una base, ¿qué beneficio le dejaría al turismo? La gente que reside en la isla sobrevive de la artesanía y la pesca y su condición es de extrema pobreza. De acuerdo al vicealmirante de la Marina de Guerra, Nicolás Arias Cabrera, dijo que el proyecto será levantado en cuatro meses. Desde aquí, desde la isla Saona, para Informativos de Leantillas, Ernesto Trinidad.